Hoy, tal vez, en forma simbólica, estamos inaugurando 10 cuadras que se terminaron en Brandenburg de pavimento. Estas que es incipiente, porque todavía faltan 8 cuadras más, de un plan de Argentina Hace, que lo llevamos muy bien y son todas decisiones políticas que nacen desde nuestro presidente Alberto Fernández y bajan la figura de nuestro ministro Gabriel Catosbois, y que se cumplen y que se demuestran con hechos concretos, porque es muy fácil prometer lo que se va a hacer y después nos encontramos con que se corta una cinta y del otro lado no hay nada. Acá estamos viendo el pavimento, no podemos inaugurar las cloacas porque tenemos que terminar las colectoras, pero ya hay muchísimos vecinos que están ya disfrutando de las obras nuevas de cloacas. Acabamos de venir de Santa María, donde también por decisión del ministro se van a hacer las cloacas. Digo esto porque hay mucha gente que tiene familiares allí en Santa María y que viven acá, y que se van a hacer las cloacas también, va a ser un hecho histórico que Santa María tenga también las cloacas. Y todos los vecinos, y todos los barrios, porque los proyectos están hechos en todos los barrios de Suárez. No va a quedar un solo vecino sin cloacas en el término de 3 años. Y obviamente que siempre a Gabriel le pedimos algo más y está dispuesto a darnos, así que la pavimentación de directorio, remedio de escalada, la unión de balcarce con directorio, es un hecho. Vamos a ver si podemos lograrlo antes del fin de año, seguramente va a estar comenzado. Y si lo terminamos, seguramente en febrero va a estar el ministro visitándonos para inaugurar y además disfrutando de la estrada del PES que ya lo invitamos. Así que muchas gracias a todos. Lo decía Ricardo, y marca su estilo, marca su vocación desde siempre, de la cosa pública, de estar dedicado a los hechos, de un gobierno municipal que habla, que habla con hechos, que no habla con palabras. Y que son estas las obras y los resultados que le han dado a Ricardo, a su equipo y a todo Coronel Suárez ser una referencia en toda la región. Es que es un tiempo difícil para la Argentina, es un tiempo difícil para los argentinos, para las vecinas de acá, para las vecinas de cada localidad que mencionaba recién el intendente. Es un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde todos estamos en el presente más inmediato, sin saber, como la neblina de hoy a la mañana, veníamos de Pringles, sin saber y sin poder mirar mucho más allá que lo inmediato. Entonces, en ese marco estas obras son referencias muy concretas. Estas obras son puntos de apoyo muy concretos, de credibilidad, de confianza, de una gestión que está ordenada, de un municipio que sabe qué quiere para su ciudad, qué quiere para cada una de las comunidades, cómo va creciendo y se va desarrollando integralmente todo Coronel Suárez. Y entonces, cuando yo le pregunto a Ricardo, bueno, pero el plan de cloacas que anunciamos, el convenio de pavimentos, las luminarias, tratando de entender en qué barrio y en qué, me dice, no, mirá, yo con eso, bueno, él multiplica los panes, ¿no? Con eso va llegando de a poquito a cada lugar. Eso habla de su vocación, habla también de su equipo, habla también de su equipo de trabajo, de todo el equipo que está acá y que viene realmente trabajando con nosotros. Nos acompaña Néstor, Álvarez, Oscar Vitz, Jorge Ruezga, el equipo de Lenosa, el equipo de Vialidad, porque los anuncios que tenemos hoy en Coronel Suárez, las buenas noticias tienen que ver con esas áreas de nuestro ministerio. Por un lado, avanzar para muy prontito poder comprometernos con el municipio a que el 100% de Coronel Suárez tenga cloacas. Es una tarea que todavía va a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que cada vez estamos más cerca. Con el convenio que firmamos hoy, estamos muy cerquitas ya, ya estamos mirando la posibilidad de cumplir con esa meta y esa, para un intendente, para una comunidad, es estar cumpliendo con un primer piso de dignidad. El 100% de cloaca, el 100% de agua es una vara y un umbral que tenemos que lograr en cada ciudad y que acá en Coronel Suárez está muy cerca. También proyectos más estratégicos de desarrollo para Coronel Suárez. El pavimento es muy importante porque marca la diferencia entre vivir bien y vivir mal. La gente se cansa de barrer tierra y tener el pavimento y el cordón cuneta, por supuesto, que hace a la calidad de vida. Pero también proyectos de desarrollo. Por eso, Ricardo, desde el primer día, el intendente nos planteó la necesidad de pensar en cómo venía creciendo Coronel Suárez y la necesidad de construir y tener una circunvalación que permita que podamos organizar mejor el tránsito y mejor la movilidad de la ciudad. Una ciudad que va creciendo, al nivel que va creciendo Suárez, seguramente con el censo vamos a tener una sorpresa y números muy importantes para estas localidades, necesita de esas obras. Esas obras que eran circunvalaciones para grandes ciudades, de 100.000 habitantes para arriba, hoy la necesita Coronel Suárez porque sabe que en los próximos 5 años el crecimiento le va a exigir tener la infraestructura vial, la circulación, la movilidad, la planificación. Bueno, por eso Jorge Ruega, Gustavo Arrieta están trabajando con el municipio para que podamos muy pronto poder anunciar la licitación y el inicio de esa circunvalación. También un proyecto con el que el Coronel Suárez viene trabajando y el municipio viene empujando, que es el centro educativo. Allí tenemos un compromiso, lo dijimos cuando estuvimos aquí la última vez, que estamos trabajando con el municipio para poder encarar alguna de las etapas de ese centro educativo, que va de a poquito dando pasos, que es un proyecto a mediano plazo, pero que le va a permitir también a Coronel Suárez mirar para adelante, construir futuro y futuro bien concreto y bien cierto. Bueno, a esto nos tenemos que dedicar los que estamos en política este año. El año que viene será año electoral, que tendremos que ganarnos la confianza de la gente, pero este año no podemos distraer un solo segundo que no sea en trabajar todos los días para que lleguen estas obras, para que cada vecino y cada vecina sienta que el municipio y en este caso el gobierno nacional están cumpliendo con su palabra y están haciendo lo que tienen que hacer todos los días, que es mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.